Ok, todos pueden ver mi pantalla en estos momentos. Sí, perfecto. Voy a subir un poquito. Aumentar un poco la fuente. Ok, so today's topic is past continuous versus past simple. Nosotros ya vimos, terminamos ayer, el presente simple versus el presente continuo, ¿cierto? Creo que ya quedó claro. Ya entonces vamos a ver el pasado continuo versus el pasado simple. Ok, ahí primero es esta. Vamos a empezar con esta presentación. Bueno. Entonces, vamos a empezar con el pasado simple, ¿cierto? Como un repasito. Entonces, recordemos que el pasado simple, we use it to talk about finished actions. And as soon as some events in the past. Entonces, lo usamos para referirnos a acciones finalizadas en el pasado, que inicieron en el pasado y terminaron en el pasado, ¿cierto? Y también para hablar sobre diferentes eventos o acontecimientos, situaciones que hayan ocurrido en el pasado, pero que ya no tengan, digamos, trascendencia en el presente. ¿Cierto? Que todo haya sido culminado en el pasado. Tenemos entonces, these examples, the first one, I lived in New York two years. Yo viví en Nueva York dos años, ¿cierto? And the other one, he met us at the station. Él nos conoció o nos recogió en la estación. Recordemos que la estructura de este es con verbos regulares. Y verbos irregulares en pasado simple. Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed, como lift. Acá está el pasado de lift, que es vivir. Este, por ejemplo, es irregular, ¿cierto? Que es el pasado de meet. Met, que es como reunirse o conocer también algunos casos. ¿Cierto? Now we have the past continuous. We use the past continuous to talk about actions that are progressive in the past. Para hablar entonces de acciones progresivas en el pasado. Es decir, una serie de acciones que están ocurriendo de manera progresiva en un tiempo específico del pasado. To talk about two simultaneous actions in the past. Recordemos que lo usamos también para describir acciones paralelas o simultáneas. Ciertas acciones que estén tomando lugar al mismo tiempo, en el pasado. Todos en el pasado. And finally, activities that were in progress for some time, not just for a moment. Actividades que fueron progresivas por cierto tiempo. O sea, que duraron cierto tiempo y no solamente un momento. So, let's look at the samples. We have this one. I was writing a letter to my friend from five to six on Sunday. Yo estuve escribiéndole una carta a mi amigo desde las cinco hasta las seis los domingos. Entonces, este I was writing, yo estuve escribiendo, hace referencia a una action that was progress in the past. Una acción que fue progresiva en el pasado, ¿cierto? Y tenemos esta, por ejemplo, two simultaneous actions in the past. Dos acciones simultáneas en el pasado. Tenemos el ejemplo number three. Mother was cooking dinner while I was doing my English homework. Mi mamá estaba cocinando la cena mientras que yo estaba haciendo mi tarea de inglés. Entonces, tenemos dos acciones. My mother was cooking. Action number one. And we have I was doing my English homework. Action number two. Entonces, en ese caso tenemos dos acciones simultáneas. ¿Cierto? Mientras mi mamá estaba haciendo esto, yo estaba haciendo esto también. Dos acciones que tomaron lugar al mismo tiempo. A eso es con lo que nos referimos, acciones simultáneas o paralelas. ¿Ok? Y finally, we have this one. Activities that were in process for some time. No, just for a moment. Tenemos esta. We were cleaning the house all morning. Nosotros estuvimos limpiando la casa toda la mañana. ¿Ok? Entonces, este all morning hace referencia a que no solamente fue una hora, dos horas, sino que fue toda la mañana. Entonces, fue una acción progresiva. We were cleaning. Estábamos limpiando. Una acción que duró más de un momentico. ¿Cierto? Fue una acción que, digamos, pues tuvo un periodo largo de tiempo. Diferencias. Esas son las diferencias. ¿Cierto? Vamos entonces ahora. Bueno, las diferencias de cada uno. Pass simple en pass continuous. Vamos bien hasta aquí. ¿Cierto? Perfecto. Perfecto. ¿Soles continuous? Bueno. Ahora, nosotros podemos usar cierto pass simple en pass continuous de forma separada para recibirnos a eventos pasados. Solamente que el pasado simple se refiere, digamos, a algo que empezó y finaliza en el pasado, algo que ocurrió en cierto momento. Y el pass continuous a una acción progresiva. ¿Cierto? Algo que yo estaba haciendo también en un determinado momento. Ahora, los dos se pueden usar. Podemos combinar ambos tiempos. Pass simple, plus, pass continuous. While the action was in progress, something happened in the middle and interrupted. Es decir, usamos estos dos tiempos juntos para referirnos a acciones interrumpidas. Do you remember that? ¿Recuerdan eso de la previous lesson cuando estábamos viendo pasado continuo? Nosotros también trabajamos el pasado simple. Donde el pasado simple me interrumpía en la acción principal que era la que estaba en pasado continuo. Tenemos entonces este ejemplo. I was cycling the evening when suddenly a man stepped on my way. Yo estaba montando bicicleta en la tarde, cuando de repente, pueden saber en mí, cuando de repente, un hombre se atravesó en mi camino. Entonces, mientras yo estaba haciendo esta, esta es mi acción progresiva, pass continuous tense. Y esta acción que está en pass simple me interrumpió mi acción principal. Un hombre se atravesó en mi camino. Es la acción que me interrumpió al evento de que yo estaba montando bicicleta. Right? Entonces, in this part, the chart says, We use these two tenses together to show that the pass simple action happened in the middle of the pass continuous action while it was in progress. Entonces, usamos pass simple y pass continuous para demostrar o para indicar que la acción que pasó en pasado simple pasó en el medio o me interrumpió mi acción principal que es la que está en pasado progresivo. Entonces, en este caso, como pueden ver, usamos ya las dos estructuras juntas. Eso es como el uso exclusivo para decir que una acción me interrumpió otra. Entonces, la del pasado continuo se ve interrumpida por la del pasado simple. Vamos a verlo hasta acá. Perfecto. Let's continue. Now we're going to review the structure. Vamos a repasar un poquito sobre la estructura. Empezamos entonces con la estructura positiva. Affirmative structure for the past simple. Remember, first we have a subject. En este caso tenemos como sujeto los pronombres. The personal pronouns. And then we have to add a verb. But the verb has to be conjugated in simple past. Los verbos siempre deben ir conjugados entonces en pasado simple. And remember we have regular verbs. Los de la columna del centro. Regulares porque terminan en ed. Remember that. And we have irregular verbs. Los irregulares. Que son estos de aquí, ¿cierto? Por ejemplo, go. El pasado no es go it, sino went. Come, came, make, made. Run, run, ride, road. Buy, bowl. Teach, taught. Eat, eat, aid, ¿cierto? Es decir, lo vamos a practicar nosotros por nuestra cuenta. Verbos regulares e irregulares. En el pasado continuo, remember, again, we have a subject. Los sujetos. Y nosotros aquí tenemos auxiliares. ¿Cuáles son esos auxiliares? Wear y was. Recordemos que was aplica para tercera persona. He, she, and it. Y la primera persona que es I. Y el wear para estos pronombres. You, we, y they. ¿Cierto? Tú, nosotros y ellos. Y ustedes también. Recuerden que el you abarca tanto tú como ustedes. Wear y was, dependiendo del sujeto. Y el verbo en gerundio. Es decir, con ing. Working. Example. You were working. Tú estabas trabajando. Recordemos que la terminación ing es gerundio, que en español es como ando, endo. Bueno. Now we pass to the negative form. A la negativa. In simple pass, we have the subject. And remember that the auxiliar for simple pass is did. In this case, since we are talking about negative statements, we use didn't. Didn't, que es la contracción de did not. And the verb goes in its base form. ¿Cierto? Y su verbo en forma base. Recordemos que cuando tenemos este auxiliar, no es necesario conjugar el verbo. So we have this example. I didn't work. Or you didn't work. Este auxiliar aplica para todos los pronombres. ¿Ok? Esta misma estructura. Y el verbo en infinitivo. I didn't work. You didn't work. Yo no trabajé. Tú no trabajaste. Ellos no trabajaron. ¿Cierto? And in the past continuous, we have the same auxiliars. Were and was. Pero negados. ¿Cierto? Que ya estamos negando. Entonces sería weren't and wasn't. Y el verbo debe quedar igual. En el pasado continuo, el verbo en gerundio sí debe estar en las tres formas. Tanto positiva, negativa, como interrogativa. So, example, you weren't working. Tú no estuviste trabajando. Or he wasn't working. She wasn't working. Ella no estuvo trabajando. Él no estuvo trabajando. Siempre se le agrega ing. And finally, we have the interrogative form. In passing form, remember, we have the auxiliar did. So, the auxiliar goes first. Then we use the, we add the subject. In this case, we have the personal pronouns as subjects. And finally, the verb. Y un complemento. ¿Cierto? Acá estamos en complemento, solo con el verbo. Example. Did you work? Trabajaste. Or did you work? El trabajo. The same auxiliar for all the subjects. And the verb goes in its base form. Verbo infinitivo. Porque tenemos ya una auxiliar. Now, the past continues. It's the same as well. We add the auxiliars at the beginning. In this case, where? For this pronouns, was? For this ones. And then, the verb injurant. El verbo injurant, ¿cierto? Were you working? Estuviste tú trabajando. Or was he working? Estuvo él trabajando. Right? Como pueden ver en las tres formas del past continuous, siempre tenemos el gerundio. Muy importante. Siempre. Siempre es la conjugación. Auxiliares y verbo injurundio. ¿Ok? Y en el pasado simple, solamente en la forma afirmativa, es cuando conjugamos el verbo en pasado. Porque en la forma interrogativa tenemos un auxiliar, por lo tanto no necesitamos conjugar el verbo. Y lo mismo ocurre en la forma interrogativa. Tenemos auxiliar, entonces el verbo queda infinitivo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, ahorita practicamos. Listo, apenas estamos viendo la teoría. Recordemos que siempre esto se divide como en tres P's. Presentation, que es lo que estoy haciendo, presentarles el tema practice, una práctica todos juntos. Presentation, que es una práctica por ustedes. Esas son las tres P's. Son a word. Bueno, vamos entonces ahora con keywords. Yo a ustedes les había enseñado también unas keywords para que identificáramos cuando nos hablaban en presente simple y presente progresivo, ¿cierto? Bueno, en todos los tiempos tienen también sus keywords. En este caso vamos a ver las del past simple. ¿Cuándo sabemos que nos hablan ustedes del past simple? Cuando tenemos expresiones como yesterday, last week, last night, two days ago, on Saturday, last week. Ayer, la semana pasada, anoche, dos días atrás, como ayer, 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 on Saturday, el sábado, last week, el fin de semana pasada, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este tipo de palabras sabemos, que son adverbios de tiempo, sabemos que entonces estamos refiriéndonos a un pasado. I'm going to write some examples para escribir los ejemplos como antes de la presentación, ¿ok? Entonces, podemos decir. Yesterday, example yesterday, I went to the cinema, ayer yo fui al cine, I went to the cinema, or last week, last week, we played soccer, la semana pasada jugamos fútbol, ¿right? Entonces, todo en pasado. Now, for the past continuous, we have this one. Tenemos estas expresiones para pasado continuo. Expresiones como, all last night, all last week, all last year, all afternoon, all afternoon yesterday, all evening yesterday, from 2 o'clock to 4, since 5 p.m. or for a long time yesterday, ¿cierto? Entonces, toda la noche de ayer o toda la semana pasada, todo el año pasado, toda la tarde, desde las 2 hasta las 4, desde las 5. Como pueden ver, en el pasado continuo, es como una diferencia clave, es que en el pasado continuo, normalmente, somos más específicos con el tiempo de cuando se ejerce una acción, o se está haciendo una actividad, una actividad. Sí, las expresiones como, on, on, y cualquier día de la semana también se puede usar en pasado siempre, ¿cierto? Example, on Saturday, I played tennis. El sábado, yo juego tenis. O, de repente, puedo decir, on Saturday, I played tenis. El sábado, yo jugué tenis. Ya depende del contexto, de cómo complementemos el adverbio de tiempo. Bueno, entonces, ejemplos. All last night, example, all last night, I was studying for my math examen. Toda la noche de ayer, yo estuve estudiando para mi examen de matemáticas, ¿right? O another one. From 4 o'clock to 4, I was working in my office. Desde las 12 en punto hasta las 4, yo estuve trabajando en mi oficina. ¿Ok? End of set. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la estructura, sobre el uso, en qué difieren estos dos? ¿O todo está claro por ahora? ¿No preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿En el pasado continuo siempre son acciones sin terminar? Bueno, cuando usamos el pasado continuo, no sabemos que fue una acción en pasado, ¿cierto? Por ejemplo, I was writing, yo estuve escribiendo. Es una acción que pasó ya, porque en este momento yo no lo estoy haciendo, ¿cierto? Yo estaba escribiendo. Pero la diferencia es que es una acción progresiva, algo que yo estaba haciendo por un cierto periodo de tiempo que normalmente es largo, ¿sí? Y siempre se especifica mucho como el tiempo. Esa es como la diferencia entre pasado simple y pasado continuo. Por ejemplo, aquí dice, hay Jimeras at the station, ¿cierto? Él se reunió con nosotros en la estación y ya. Acá, por ejemplo, they were playing football at five yesterday. Ellos estuvieron jugando fútbol a las cinco de la tarde ayer. En el pasado simple solamente colocamos como yesterday, example. Jimeras at the station yesterday, in the seat. En el pasado continuo normalmente damos más información de la hora, de la hora, del momento exacto donde estoy haciendo la acción, porque esa acción fue progresiva. Entonces es más específico. Bueno, ya queda más claro como esa diferencia, igual ya vamos a practicar. Bueno. Voy a cerrar entonces ya aquí. Y vamos con esta. Pero esta creo que la voy a presentar. Y me comparto la pantalla de otra manera. Bueno. Me confirman cuando puedan ver mi pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Ya la pueden ver? Perfecto. Bueno. Vamos a empezar. Vamos entonces primero a ver este ejemplo. Tenemos como una secuencia de acciones de este personaje. Tenemos. Jack was reading a book. 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 The first action. It was a progressive action. And then we have simple pass because this action interrupted this one. Esta acción me interrumpió, esta. Entonces acá, como pueden ver, estamos usando los dos temps. ¿Cuál es entonces? ¿El teléfono sonó? He stopped reading. Él paró de leer, lecturó la lectura. And he answered the phone. Él paró la lectura y él contestó el teléfono. Ya estamos entonces narrando los hechos de manera, en pasado simple. Right? Entonces dejó de hacer la acción principal, que era la que estaba leyendo, para atender la que me interrumpió, que fue la del teléfono. Sí, Kevin, el did es el pasado de do. Solamente que en el pasado simple me sirve como auxiliar. Listo, también me sirve como auxiliar. Pero si, por ejemplo, nosotros dijéramos... Por acá voy a ponerlo. Did you do your homework? Example. Entonces, en este caso, el did me está dando la función de auxiliar del pasado simple. Y el do como verbo principal. Lo mismo si digo, I did my homework. I did my homework. Este did ya no funciona como auxiliar, sino que me está funcionando como verbo. Yo hice mi tarea. Puede ser tanto auxiliar como en el pasado simple, como el verbo en pasado de do. Yes, sir. You're very welcome. Bueno. Entonces, ya tenemos estas acciones y entonces tenemos estas preguntas que ya están contestadas. Example. What happened? ¿Qué pasó en pasado? The phone rang, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿El teléfono sonó? Entonces, seguimos la estructura del pasado simple. What was he doing when the phone rang? ¿Qué estaba haciendo él cuando el teléfono sonó? He was reading a book. Él estaba leyendo un libro. Entonces, acá somos más específicos. ¿Qué estaba haciendo él cuando pasó esto? ¿Cierto? Y decimos que él estaba leyendo un libro. Acá ya tenemos. What did he do when the phone rang? ¿Qué hizo él entonces cuando el teléfono sonó? He stopped reading and answered the phone. Él dejó la lectura, paró de leer. Y contestó el teléfono. ¿Cierto? Entonces, acá solamente estamos usando past continuous para referirnos a que estaba haciendo él cuando pasó algo en específico. ¿Cuándo pasó qué? Que el teléfono sonó. Cuando esta acción, que fue la que me interrumpió la acción principal, sucedió, ¿qué estaba haciendo él? ¿Cuál era su acción principal? He was reading a book. De pronto, aquí ya es más clara como la diferencia entre los dos. El past simple and past continuous. Kevin, ¿sí es correcto usar dos verbos? ¿Cómo de seguidos? ¿A eso te refieres? Sí. Eso, en temas lingüísticos, se llama perifraxis verbal. Que es cuando tenemos dos verbos de seguidos. ¿Cierto? En el español también los tenemos de hecho. Cuando yo digo, por ejemplo, yo voy a hacer, es lo mismo, son dos verbos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos verbos? Tenemos un verbo auxiliar y un verbo principal. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, stop sería el verbo, el verbo auxiliar, ¿cierto? Detenerse. Va en pasado. Reading es el verbo principal. Cuando tenemos un verbo, normalmente en el inglés cuando tenemos un verbo auxiliar como stop, que ya está en pasado, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de pasado simple, pero eso está en pasado. El verbo principal debe ir en gerundio. Otro ejemplo puede ser, digamos, si yo digo, yo terminé de hacer mi tarea. I finish doing my homework. Igual, una perifraxis verbal. Tenemos. Acá ya estamos en presente simple. Yo finalicé, este finish es mi verbo auxiliar, y el doing es el principal, y como puedes ver, tiene ing. Yo finalicé de hacer mi tarea. Perifraxis. Déjamelo copio. Así. Se puede. Sí se puede usar los dos. ¿Listo? Sin ningún problema, solamente que tener en cuenta eso. Que normalmente el verbo principal, entonces, a perifraxis. Sorry. Perifraxis verbal. Con S. Entonces, hay que tener en cuenta que ya el segundo verbo debe ir en gerundio. Normalmente. ¿Listo? ¿Mientras es? Bueno, ¿alguna otra pregunta de pronto? You're very welcome. ¿Qué hora es hasta acá, entonces? A ver, creo que se me mandó el mensaje por fin. Bueno. Listo. Acá tenemos, entonces, ya como una conclusión de los hechos. So, when the phone ran, he was reading. Entonces, cuando el teléfono sonó, él estaba leyendo. Cuando esto ocurrió, pasó esto. Recordemos, el when y el while, acaban a seguir, digamos, como tomando lugar. El when, normalmente lo usamos para describir una acción que me interrumpió. When the phone ran, entonces, este va un pasado simple cuando usamos when. Y el while, remember que el while significa mientras. Y este lo usamos más que todo cuando nos estamos refiriendo a acciones progresivas o paralelas. Por ejemplo, while I was cooking dinner, my husband was cleaning the house. Mientras yo estaba pocinando la cena, mi esposo estaba limpiando la casa. Entonces, tenemos dos acciones progresivas. I was cooking and he was clean. Y usamos el while porque nos estamos refiriendo a dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Que son dos acciones paralelas. Entonces, while para acciones paralelas. When para acciones que me interrumpieron. Mi acción principal. Bueno. Vamos a ver ahora. Este ejemplo. Miremos acá lo que les decía de que usamos el tiempo específico para present continuous. ¿Solo aplica para pasado o no? Aplica para todos. Make to do. Make to do la verdad nunca lo he visto. De hecho, es una redundante. Make to do es como hacer para hacer. Solamente que hacer diferente. ¿Qué? Porque el make nunca va con to. Make nunca va con la proposición to. Yo puedo decir I make a cake. Pero yo no puedo decir I make to a cake. No. Yo hago una torta. No. Cuando se utilizan dos verbos. Yo creo que más bien cuando se utiliza un verbo y un sustantivo. Por ejemplo, la proposición to normalmente va con go. ¿Cierto? Go to. Example. I go to the park. Yo voy al parque. En este caso no usamos dos verbos. Tenemos es un verbo y un sustantivo. ¿Cierto? Parque. Yo voy al parque. Para indicar un sustantivo del lugar. ¿Sí? Cuando utilizamos dos verbos normalmente se usan los dos verbos juntos. A menos que yo esté hablando, digamos, en presente progresivo. Como este. I am going to do. Yo voy a hacer. Ahí sí. Yo voy a hacer. Pero este going es más que todo funciona como auxiliar. ¿Cierto? Yo voy a hacer. Es el auxiliar para referirme al presente continuo del verbo hacer. Yo voy a hacer. ¿Listo? ¿Listo? Es que todo eso. You're very welcome. El tucio normalmente es para unir verbo y sustantivo. No verbo y verbo. O auxiliar y verbo. ¿Listo? Auxiliar y verbo. Bueno. Tenemos entonces estas dos preguntas. What did you do yesterday morning? ¿Qué hiciste ayer? En la mañana. ¿Cierto? Ayer en la mañana. Entonces tenemos. We play tennis. Pero como pueden ver, acá entre paréntesis está el horario. Es decir, la respuesta solita es jugamos tenis, pero no especificamos tiempo. Es opcional especificarlo. Por eso está entre paréntesis, pero en la respuesta no lo estamos especificando. We play tennis. ¿Right? Y ahora miren esta. What were you doing at 10.30? Entonces acá estamos preguntando, ¿qué hiciste ayer en la mañana? Y aquí estamos preguntando más específicamente en la mañana, pero a las diez y media. Entonces ahí sí uso PASS CONTINUES. We were playing tennis. Estábamos jugando tennis. So, aquí usamos SIMPLE PASS para preguntar por una acción o un evento general en el pasado. Y aquí estamos usando PASS CONTINUES to ask for a specific action in a specific time. Para preguntar entonces por una acción específica en un tiempo específico, que es a las diez y media. Es como la mayor diferencia entre estos dos tiempos. ¿Ok? Este otro. I started working at nine o'clock and finished at four thirty. Yo empecé a trabajar. Mira que de nuevo acá tenemos el started working, lo que te decía la perifrasis. Verbo principal. Verbo auxiliar, sorry. Verbo principal. Yo empecé a trabajar a las nueve en punto y terminé a las cuatro y media. ¿Cierto? Es decir, que a las dos y media, at two thirty, I was working. A las dos y media yo estaba trabajando. Entonces a las dos y media exactamente esta era mi acción progresiva. Lo que yo estaba haciendo justo en ese momento en el pasado. That is the difference. Acá tenemos el mismo ejemplo, como pueden ser, como pueden ver. Acá por ejemplo también decimos, we play tennis from ten to eleven thirty. Jugamos entonces tenis desde las diez a las once y media. Lo que quiere decir que esta acción se completó en el pasado. Estamos dando el punto de partida donde inició a las diez y cuándo finalizó. Entonces por eso decimos que es una acción completada. Pero aquí, como ya nos estamos refiriendo a las diez, we were playing tenis at ten thirty. Estábamos jugando tenis a las diez y media, pero no estamos especificando cuándo finalizó. Simplemente lo que estamos haciendo en cierto momento, pero no finalizó. Fue en el pasado, ya finalizó, ya estamos en el presente, pero no especificamos exactamente a qué hora finalizó en el pasado. ¿Entonces? Bueno. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a pasar a la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Oh, it's clear. Claro. Claro. Perfecto. So, let's continue. Bueno, vamos entonces a hacer este primero, déjeme separar estos ejercicios aquí. Bueno, acá dice, choose the correct form for each sentence. Vamos entonces a elegir la forma correcta. Simple pass or pass continuous for each sentence. The first one. Mary prepared or was preparing lunch when they came or when they were coming. So the first one. Mary prepared or was preparing. Muy bien, María. Mary prepared. Ah, ok, let me see. No, this one is Mary was preparing. Sí, Mary was preparing lunch when they came home, ¿cierto? Mary estaba preparando el almuerzo cuando ellos llegaron. Excelente. B. Last weekend Susan fell or was failing and broke or was breaking her leg. Last weekend. The two sentences go in simple pass, ¿cierto? Más que todo por esta expresión de last weekend. Recordemos que last weekend es referencia a pasado simple. So, last weekend Susan fell, Susan se cayó and broke her leg y se rompió su pierna. Sí, when I entered or when I was entering the cafeteria, Mary had or was having lunch with Peter. Muy bien, Kevin. When I entered, cuando entré a la cafetería, Mary was having lunch with Peter. Mary estaba almorzando, was having lunch with Peter. D. We drove or we were driving to Berlin in Robert's new car. Drove or we were driving. Drove. Very good. Drove. Nosotros conducimos a Berlín en el nuevo auto de Robert, en este caso, sin popas porque no tenemos un tiempo específico. Por lo tanto, no fue una acción progresiva, algo que ya pasó. Drove. Is the correct answer. Very good. The sun shone or was shining brightly when I got up or when I was getting up this morning. Drove. 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 What do you think? Very good. The sun was shining brightly. El sol estaba brillando fuertemente when I got up this morning. Cuando me levanté. When I got up this morning. Esta mañana. Very good. This one. And finally told or was telling us the whole story about Peter. Muy bien, María. Ah, finalmente nos contó la historia completa sobre Peter. Muy bien. Ok. Let's continue with this. It's the same. Use simple past or progressive. Pero en este caso nos dan solamente los verbos. Debemos entonces nosotros conjugarlos al pasado simple o al progresivo o continuo. Ok. So, it says, Sofia was walking by Regen Street when she sees an old friend from college. So, what is the correct information for this sentence? Yeah, Sofia was walking. Sí, acá ya se me ha olvidado borrar esa. Sofia was walking. Sofia estaba caminando. By Regen Street when she sees an old friend from college. So, when she... So, when she... Vamos todavía en esta, en la... Ah, María. When she... Me falta todavía esta. Muy bien, Rocío. When she saw. Entonces, Sofia estaba caminando por la calle Regen cuando ella vio a un viejo amigo de la universidad. Muy bien. This one. He arrived late. The train beat late due to an accident. No. So, al visto. I! The train beat. Ok, so he is right late, very good, he is right late. The train was, muy bien, bien, the train was delayed due to an accident. Entonces, él llegó tarde, pero el tren estuvo retrasado por un accidente, was delayed, estuvo retrasado, muy bien, this one. Bueno, esta es solved, ya está resuelta, so let's move. Esta, Mari was, ok, this one is almost done, Mari was reading in bed when she listened to a strange noise downstairs. So, when she was listening or when she listened. Listened, very good, chill, listened. Entonces, Mari sale en la cama cuando ella escuchó un sonido extraño en el piso de abajo. Very good. E. The sun shined brightly, however, by 10 o'clock rain heavily. What's the answer in this one? The sun, the sun, the sun, shone, very good, pasa de shine, shone, the sun, shone brightly. Okay, let me see, Riley, however, okay, this one is actually in past continuous, while shining. El sol estaba brillando fuertemente, shone, okay, well shining, shone, sin embargo, a las 10 en punto, llover fuertemente. Muy bien, by 10 o'clock, it rained, llovió, it rained heavily. Muy bien, querida. Muy bien, querida. Muy bien. Muy bien. Sebastián arrived at Susan's house a little before 11 a.m. but she no be there. She was starting at the library. So, we have three, we have three spaces, right? Tenemos entonces que competir acá con tres tiempos. So, the first one, Sebastián arrived. Excellent. Sebastián llegó a la casa de Susan. Sebastián arrived at Susan's house a little before 11 a.m. But she, this one is a negation. ¿Cierto? Una negación. So, in this one, we use simple past or past continuous. She wasn't. Muy bien, Vivian. She wasn't. Pero ella no estaba. Ella no estaba ahí. She wasn't there. She was studying. She was studying. Ella estaba estudiando en la biblioteca. And the last one, the fireman rescued a 75-year-old woman who was trapped on the second floor of the burning building. Okay. She was in the bedroom. She was in the house. Okay. Rescued, ok. El bombero rescató a la cual estaba atrapada en el segundo piso del edificio que se estaba incendiando. Muy bien. Esto es. Vamos entonces ahora para terminar con este. Ok, so. Estos verbos que hay acá. Pero estos verbos, como pueden ver, no están conjugados. Entonces debemos conjugarlos y acomodarlos dependiendo del caso, ¿cierto? Entonces acá tenemos el primero. My dog slept on my bed last night. So, what's the answer for this one? He slept. Very good. He slept. Mi perro durmió en mi cama anoche. Voy a ponerlo más aquí. Se pueden ver mejor. Es led. The second one. Our English course began three months ago. Begin. Begin. Excellent. Nuestro curso de inglés inició hace tres meses. Number three. The students take an exam yesterday. Took. Excellent. Took. Los estudiantes tomaron un examen ayer. Number four. Mark paid for the meal in the restaurant. Very good, María paid. Mark pagó por el alimento en el restaurante. Five. You, uh, okay, this one, yeah. Five. You break my mobile phone. You broke. Muy bien. Tú rompiste mi celular. No, mi teléfono celular. We go to Eslovaquia last year. We went. Excellent. Nosotros fuimos a Eslovaquia el año pasado. And finally, Marlene wear her new dress at the party. Simple pass of wear is war. Excellent. War. Marlene vestió su nuevo vestido en la fiesta. And that's it. Very good. Veo que ya están más claros con los verbos regulares. Excelente. Irregulares. Esos son los irregulares. And that's it. ¿Alguna pregunta for today? Do you have any questions? ¿No? ¿No? Ok. Sí, es más práctica. ¡Ejercicios! ¿Puedo buscar unos acá? Déjenme mirar a ver si encuentro rápido. Creo que sí. Voy a pasarles un link por el chat. ¿Listo? 10 de 1 minutos. Bueno, les voy a mandar un link que incluye 15 ejercicios. ¿Listo? O sea, como 15 links con diferentes ejercicios. Ahí les mandé el link. ¿Ok? Igual ustedes saben que en internet, Paz Simple versus Paz Continuous y UF, les salen muchísimos ejercicios. En YouTube también hay muchos videos. Por si quieren reforzar más, todo, todo está ahí en internet, chicos. You're very welcome. See you tomorrow again, ¿ok? Nos vemos entonces mañana. ¡Ah, no! El lunes. El lunes ya iniciamos. Ya no hemos festivos. So, see you on Monday. Goodbye, Kim. Sí, no, claro, bien lo entiendo. De pronto la parte es piquen.